Una inteligencia artificial que interpreta datos y cálculos matemáticos ha predecido que entre el 2024 y 2028 México tendrá un terremoto superior a los 7 grados en el sur y el centro del país, por lo que también afectará a la Ciudad de México. Esta tecnología es manejada por el investigador y geofísico Víctor Velasco, pero no es la primera vez que el científico pronostica eventos devastadores, pues predijo el sismo del 2017 de 7.1 en la Ciudad de México. La inteligencia artificial investiga la liberación de energía en las placas tectónicas, la causa de los terremotos. Quizás el siguiente terremoto que llegue a México sea el más destructivo y devastador de todos los tiempos, pero tal vez esta advertencia pueda ayudar a las personas a salvar sus vidas de este terremoto, que tal vez pueda desatar una destrucción inimaginable. Lo más aterrador de todo esto es que se especula que con este terremoto podría iniciar el Big One que de México se pasaría a los Estados Unidos y después comenzarían terremotos a nivel mundial apocalípticos en todo el mundo.